Un gran saludo campeones, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Empiezo mostrándole esta foto porque Independiente del Valle anunció el nuevo jugador para las divisiones formativas del equipo. Matías Zornosa es el fichaje del futuro. Con 8 años se suma al Independiente del Valle a las divisiones formativas. El legado Zornosa continúa, se mantiene en familia. Eso fue lo que publicó Independiente del Valle en sus redes sociales. Hablemos ahora de Emelec porque revelan que han perdido una fortuna por las sanciones. La directora de marketing de Emelec reveló que el equipo ha perdido una gran cantidad de dinero por las sanciones. Solo en 2022 este monto llegó a 300 mil dólares, mientras que en este año ya están cerca de los 100 mil. La nueva sanción para Emelec en este momento vendría por la gran cantidad de bengalas que se encendieron en el partido contra Orense en Machala. El encuentro incluso tuvo que ser suspendido porque el humo no dejaba ver a los aficionados. Liga de Quito goleó a Delfín y avanzó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El día de ayer, Liga de Quito recibió a Delfín en un encuentro válido por la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Los albos golearon por 4 a 0 a los visitantes. Con este resultado, el conjunto capitalino jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y el próximo 22 de marzo conocerá a sus primeros rivales en la competición continental que supo ganar en la edición 2009. Mucha suerte para Liga de Quito. Nos vamos al plano internacional. Hablamos del Fenerbahce porque llegaría a un acuerdo con un nuevo jugador ecuatoriano. La prensa internacional señala que José Cifuentes arregló un acuerdo con el Fenerbahce de Turquía para ser su nuevo jugador. Los turcos, que hoy también trabajan para renovar a Engner, negocian desde hace semanas con el equipo de la MLS. Son 4 millones de dólares lo que pagarán por el volante. Un año después de que haya logrado conquistar el título de campeón siendo el referente en la media. Clubes de Inglaterra como el Brighton y Aston Villa y del Medio Oriente como el Al Shabbat también lo quisieron pero sus ofertas fueron menores. El deseo de la Cifu es dar el salto al viejo continente. Esperemos que lo logre. Y hablando de ecuatorianos que pueden cambiar de equipo. El Brighton le pedirá una gran suma al Arsenal por Moisés Caicedo. La prensa británica apunta a que el Brighton ya le ha comunicado al Arsenal que pedirá 100 millones de euros por el fichaje del ecuatoriano. El Chelsea y Arsenal ofertaron 70 millones de euros en enero. Pero las gaviotas no lo dejaron salir pese a que incluso el futbolista ejerció presión para hacerlo. Hoy el equipo pelea en lo deportivo meterse en puestos de Europa. Para finalizar hablemos de la situación de Ricardo Gareca con la selección ecuatoriana. ¿Por qué no llegó a dirigir a Ecuador? El entrenador ya se incorporó a las filas de Vélez Árfil. El Tigre sonaba para llegar a Ecuador pero finalmente su negociación no llegó a buen puerto. Aunque desde la federación no se han referido qué pasó con Gareca. Esto se debería a que no concretó el acuerdo con el entrenador. El cual ya había insinuado en varios medios que quería estar en la tri. Además también está la gran relación entre el Tigre y la actual directiva de Vélez. Y así toca esperar cuál será el nuevo técnico de Ecuador. Ya andan anunciando que será una sorpresa. Ninguno de los nombres que estamos mencionando o se ha mencionado en estos días va a ser el entrenador. Sino uno que ni siquiera ha estado en el radar. Estas han sido todas las novedades del día de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Muy pronto seremos 100.000 suscriptores en este canal. Gracias por todo. Gracias por tu tiempo. Nos vemos hasta la próxima. ,ya hay un futuro que manda para darle monto a parte. Y si no me reglaje� la intermату de la capital. Vamos a darle aитесь aahl 80.000 suscriptores.